hola chicas qué tal estáis bueno espero que bastante bien yo hoy os traigo una de las suscripciones que me han sorprendido mucho que la del ibeglam de kiss me vale el ibeglam lleva tres tipos de club que es kiss me nail police y morphe tienen hacen envíos internacionales y el gasto de envío bastante baratito son tres euros o algo así yo lo pedí me llegó el 7 de julio lo pedí el 12 de junio tarda un mes y pico y la recibió en esta cajita sin tan bonita muy bonita con su tarjetita típica de poner los labiales los nombres y luego aquí lo que son los labiales en sí me llegaron cuatro no extra porque se lo vi al canal micrésima que hub y la verdad es que ponía un cupón como que me daban uno por la primera vez que me suscribe y demás y bueno chicas que contaros la fórmula es buena huelen bien ligero olor a vainilla el aplicador es muy fácil pigmenta muy bien reseca los labios y tomas algo citoso se va el labial y nada son así este transfiere este sí transfiere ese es el color cosmo este transfiere bastante los demás no transfiere mucho son todos secas de mate esto no traccionan a pena nada no transfieren a pena nada pero este se transfiere y este es el cosmo este es el satin sheets vale que es este color de aquí vale lo he esperado aquí para que se seque porque tarda muchísimo en secarse como cinco o diez minutos en secarse así que nada ese es el color luego el color no así mucho de colores ni otro pero este me ha gustado mucho este es el teddy bear y este es el pilot think que es un rosita muy bonito hacen para diario que es este de aquí y nada chicas yo no lo voy a volver a pedir pero no por nada sino porque tengo ya muchos labiales y pienso que tampoco merece la pena gastarme 20 euros todos los meses me ha gustado la experiencia lo único no me ha gustado ha sido que tardaran tanto en venir en un futuro no sé si me lo volveré a pedir pero sí que verdad que lo recomiendo mucho por si estáis interesadas ahora os voy a dejar el clip vale para que me lo veáis puesto en mis labios a ver si os gusta y nada chicas que esto ha sido todo por hoy que si os ha gustado el vídeo darle un súper like y si no estáis suscritas a mi canal que os suscribáis así que nada chicas os dejo con el clip adiós y y y y y y y y y Gracias por ver el video.